Muy buenas a todos, seguimos con un poquito de UniverSin Dirás, ¿hay nuevo parche? ¿Tan pronto? No, no hay nuevo parche Pero sí un pequeño vlog Donde nos van a explicar cositas De los viajes intergalácticos De los viajes interplanetarios De lo que viene a ser la colonización espacial Así que Vamos a hecho Bueno, ya lo tenemos aquí, un vlog de la era espacial De UniverSin parte 1 Eso significa que vendrán más partes Lógico, ¿no? Bueno, vamos a ver Yo no me lo he leído, no lo he visto todavía Así que vamos a leerlo juntos Y vamos a entender esto que viene por aquí Bueno, aquí básicamente, hola creadores y futuros astronautas Ya bueno, esta parte siempre Que sepáis que están con vosotros Que le pongáis reseñas en Steam y esas cosas Para saber la información Mira, aquí los tenemos, a los nae locos aquí por el espacio Bueno, 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 bueno A ver, planetas, ¿qué se nos viene? De UniverSin estará lleno de cientos De planetas diferentes Todos los cuales pueden ser colonizados ¿Cientos? Ojo ¿Cientos de planetas diferentes? Pero, ¿se le va de las manos? ¿Se le va de las manos? Todos los cuales pueden ser colonizados Cada planeta tendrá un tipo específico Y antes de colonización pueden parecerse similares entre sí El de UniverSin tendrá los siguientes tipos de planetas Bueno, vamos a ver, o sea que Que algunos pueden ser parecidos Pero se van a generar proceduralmente Por lo que entiendo Pero bueno, ya veremos Planeta terrestre Estos planetas están llenos de vida y flora Están listos para ser colonizados de inmediato Y no requerirán mucho trabajo de su lado Bueno, excepto para establecer una pequeña colonia Son similares en condiciones al planeta madre En el que estás acostumbrado a jugar Estos planetas son raros y ricos en recursos Encontrar uno definitivamente será un evento Es decir que Muy poquitos encontraremos Habrá mucha suerte quien lo encuentre Y bueno, pues aquí tenemos el típico planeta madre Mira, 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 mira Espera, ojo, ojo, cuidado Vegetación nueva Zonas nuevas De suelo y demás Ojo aquí la nave espacial con la que aterrizaremos Ojito con esto, eh Y una pequeña base que tienen aquí Vamos descudriñando aquí cositas nuevas, eh Y mira, mira, mira La nave espacial, loco Loco, que se viene Planeta estéril Este será el tipo de planeta más común de UniverSin O sea que de estos encontraremos muchos Estos planetas están muertos en la superficie Pero pueden contener una buena cantidad de recursos Incluido un recurso muy raro Un Octanium El Un Octanium se utilizará en la fabricación de drones Y otros artículos valiosos Es decir, que serán comunes porque vamos a necesitar mucho de este Octanium Así que serán planeta básicamente de pillar recursos de farmeo Planeta de lava Algunos planetas tendrán temperaturas superficiales extremas Que requerirán tecnología espacial para colonizar Estos planetas picantes Y los drones en particular Jugarán un papel importante en dicha colonización Los planetas de lava son muy desafiantes Pero pueden producir una cantidad obsesiva de recursos valiosos Un planeta complicado donde encontrar muchos recursos valiosos Y a la su vez pues... Ojito eh, ojito que se nos mueren los nuggets Dice super trabajo en progreso Vale, vale, super trabajo en progreso La lava y todo y demás Ok, ok El planeta de hielo Al igual que los planetas de lava Los planetas de hielo son difíciles de manejar en su superficie helada Debería utilizar muchos recursos para derretir el hielo en la superficie Y estabilizar las temperaturas a un nivel aceptable Para que sus pepitas sobrevivan Aunque puede ser difícil Probablemente valdrá la pena superar estos desafíos Ojo Planeta ahí... Pfff, todo lado eh Todo lado para que dejas ir tu frusión Y luego tenemos el planeta tóxico Al igual que los planetas de lava y hielo Los entornos de los planetas tóxicos serán muy hostiles para las pepitas Y traerán muchos desafíos Vale, 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 vale Vamos a ver como diseñan esto Porque nos vienen aquí unos pequeños esquemas y demás Como la nave Pero vamos arriba, vamos arriba Diseñamos estos sistemas que nos dará la capacidad de crear planetas con características únicas Hablando visualmente Los planetas tendrán los entornos distinguidos Antes mencionados que se revelarán a medida que los terraformas Haciéndolos sostenibles de por vida A medida que terraforman los planetas Verás lentamente esos cambios a tu alrededor Las nubes y la niebla comenzarán a aparecer a medida que tu atmósfera se recupere El smog tóxico, es decir, todo lo verde esto de aquí A ver por donde íbamos El smog tóxico y las nubes se limpiarán Y su planeta comenzará a verse menos sombrío O sea, es decir, que tenemos que terraformar prácticamente todos los planetas Y luego nos viene aquí un esquema En el que, bueno, no me deja ampliar y demás Pero, pero bueno Podemos... Espera, 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 espera Que se me ha ido de las manos Spoiler, spoiler, spoiler Tira para arriba, tira para arriba Spoiler, spoiler Vale, vale, vale Estoy haciendo un mega zoom, eh Como veis me mete la parte de arriba Escucha esto Pues escucha esto Bastante interesante, eh Porque te pone más o menos características y demás Pero bueno, vamos Vamos a minimizar esto Vamos a ponerlo al 100% Como estaba antes Ahí lo tenemos Y vamos a volver Ya indagaremos en eso Que seguro que más adelante nos lo explican bien Dice así Ciertos planetas estarán llenos de recursos de diferentes tipos Pero otros tendrán una cantidad escasa de recursos Nuestro complejo sistema responde a los cambios visuales Y ajustará la iluminación ambiental Para que coincida con las características del planeta Las cosas están muy conectadas en este lado del juego Y hablaremos más sobre este sistema detallado más adelante Vale, vale Pues ya nos enfocaremos en esto Ojo, eh Se viene Se viene Atmósfera y oxígeno Dos características importantes de los planetas Son la atmósfera y el oxígeno La atmósfera Eh, atmósfera Bueno, la atmósfera mejora drásticamente la vida de los nage El principio contribuyente de la atmósfera es obviamente el oxígeno Además en el cierto nivel de oxígeno Los árboles y lagos contribuirán tanto a la atmósfera como a los niveles de oxígeno Bueno, básicamente contra más aire tengas mejor Sin atmósfera en un planeta a menudo será bombardeado por meteoritos que pasan No tener atmósfera también influirá en la tasa de natalidad de los nage La población animal, las nubes, los desastres naturales y el transporte O sea que son planetas con mucho más recurso Pero ojito, eh Ojito que se nos va Dado que oxígeno está conectado directamente a la atmósfera Será uno de los mayores contribuyentes al estado general del planeta Probablemente también hayan notado algunas actualizaciones en nuestro panel de entorno Y bueno, aquí nos ponen el panelito, vale, con la atmósfera tal, todo cambiado La polución, niveles de polución y demás Ok Un planeta tendrá niveles de oxígeno escasos o ninguno Sin oxígeno en un planeta tus nages se verán obligados a usar trajes espaciales para poder respirar Durante ese tiempo los nages tendrán una movilidad muy limitada Ay, que bostezo Leer tanto me produce sueño A vosotros no pasa cuando empecéis a leer que bostezáis Ya que necesitarán rellenar constantemente sus tanques de oxígeno para mantenerse con vida Ya sabéis, si no hay oxígeno, con el traje puesto todo el día Pero, ¡eh! ¿Qué ocurre si no hay oxígeno? Mira, mira lo que se viene aquí, eh Ojito, eh, para dar oxígeno Qué guapo A medida que avancese la restauración del oxígeno del planeta Eh, verá que la atmósfera cambia de apariencia El planeta comenzará a cambiar lentamente sus colores A medida que mejoren los niveles de oxígeno comenzarán a haber vida en el planeta Los desastres naturales regresarán Pero los impactos de meteoritos no serán tan frecuentes Es que tú te imagínate que cada pocos minutos te viene el impacto de meteoritos Una locura De manera similar a como cualquier planeta puede terraformarse y limpiarse para sustentar la vida Todos los planetas también pueden arruinarse por cualquier progreso imprudente de los naves Dado que la atmósfera está directamente relacionada con el agua y los árboles Si eres imprudente con esos recursos y no logras reponerlos Tu planeta comenzará a perder oxígeno y su atmósfera Esta pérdida puede provocar una falta de oxígeno respirable y la muerte de su población La baja atmósfera también provocará cambios de temperatura y provocará un aumento en la contaminación Recuerden... Bueno, bla 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 Contaminación y temperatura Me está dando por prestezar continuamente Es que hay mucho de esto, también te lo digo, eh Así Pero es que, madre mía, pero qué de cosas Bueno, 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 sigamos, sigamos, sigamos Que me pierdo, que me pierdo, sube para arriba Sube para arriba, hombre, no seas carcino, dale para arriba Y... Contaminación y temperatura, ahí lo tenemos Ciertos planetas tendrán un entorno tóxico Y por lo tanto se considerarán Contaminados, su madre planeta También puede verse drásticamente afectado por la contaminación A medida que su civilización avance Y creará más y más fábricas de maquinaria Bueno, contra más contaminación, pues Más desastre, vale Hay que, dice, para combatir el aumento de niveles De contaminación deberá construir parques Investigar filtros para sus fábricas Y contribuir positivamente a la naturaleza Plantando árboles y restaurando lagos Yo me estoy viniendo aquí ahora mismo En plan, colonizar Planetas y unos decir Vosotros Si sobrevivís, sobrevivís, dejarlos ahí A la mano suya de libre albedrío Y decir, si conseguís sobrevivir Ole por vosotros Y otros decir No, esto los cuido y tal Puede ser curioso eso, eh Bueno, la temperatura, dice aquí Pues que influirá la aparición de bendiscas Tormentas de fuego Vale, los árboles se verán especialmente Afectados por las fluctuaciones de temperatura Con lo cual, cuidadito con las temperaturas Los árboles y demás Dice, cuando su planeta está desequilibrado La temperatura fluctuará todos los años Año tras año el planeta se volverá más frío O más caliente Con lo cual habrá Locuras Locuras Lo mismo estás en un planeta De repente vuelves al anterior Y dices ¿Pero qué ha pasado aquí? Y está todo lleno de fuego O lava y destrucción O todos congelados A modo de frozen Puede haber de todo Así que bueno Uf Dice que Como probablemente hayas notado Muchos de estos sistemas Están interconectados Así que asegúrate de mantener saludables Tus planetas Ojo, eh Ojo ¿Cómo colonizar el planeta? Vamos con la chicha, muchacho Muy bien El nugget astronauta ¿No? El Nug Abstrom El nugget Abstrom Como muchos de ustedes saben El proceso de colonización de otros planetas Consta de varios pasos ¿Esto qué es? Un rollo observatorio, ¿no? Madre mía Paso 1 Localizar planeta Los Nugget son criaturas curiosas Ansiosas por explorar El observatorio será un punto de partida Para la área espacial Y finalmente desbloqueará el mapa espacial Para colonizar nuevos planetas También os ayudará a recibir ciertas señales Y llamadas de socorro desde el espacio Ojo, eh Ojo O sea, esto va a ser un edificio muy importante A la hora de querer salir afuera El observatorio Vale Tres Para trabajar Ok, ok, ok Para explorar tanto por ciento del tiempo Me mola, me mola Paso 2 Prepárate para el lanzamiento Para aprender a volar Debes ayudar a los Nuggets A sobrevivir al planeta madre Y ayudarnos a progresar en la edad moderna Desde este punto deberás poder construir Tu primer cohete de colonización En el Cosmodromo Ojo, eh El Cosmodromo Qué bonito, el Cosmodromo Muy bien, Cosmodromo ¿Qué es esto? Mira aquí todos los edificios que tenemos, eh Ojito, porque vais a requerir mucho petróleo Mucho aceite Y cosas así Uf, y hay un montón de cosas, eh Vale, 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 vale ¿Qué es esto del Cosmodromo? Es el verdadero punto de partida de tu aventura En este edificio Podrás empacar tu cohete de colonización Con útiles objetos espaciales Que llevarán a otros planetas Asegúrate de planificar con cuidado Cada cohete de colonización Solo tiene una cierta cantidad de espacio Tendrás una variedad de cosas para llevar a bordo Es decir, miembro de tripulación Recursos y drones En este tiempo probablemente sepa lo suficiente sobre los Nuggets Y si no es así Vuelva a la buena escuela Reiniciando el juego Bueno, aquí tenemos Cómo se despliega Pum, pum Y luego pum Perfecto Muy bien ¿Esto qué es? Además de eso Cada cohete tendrá depósitos Tanques de oxígeno y baterías Esto debería permitirle sobrevivir durante algún tiempo en otro planeta Pero no posponga las cosas por mucho tiempo De lo contrario Lo más probable es que tengas que enviar otra tripulación Vale Y aquí pues bueno Un poco el inventario de la nave que se puede llevar Nos han dicho que los drones son muy importantes Vamos a ver por qué Los drones están diseñados para soportar las condiciones extremas de los planetas alienígenas Son rápidos y efectivos Pero construirlos requerirá gastar un recurso valioso El Onoptanium Al igual que los nagues Los drones poseerán ciertas características Vale Vale O sea que hay Por lo que veo aquí ya de por sí Tres tipos de drones Que me imagino que uno será terraformar Y los otros Pues no lo van a explicar ahora Salud La salud de un drone se puede agotar de múltiples maneras Pero todas requieren de fuerza física Ciertas fuerzas externas como Sarlaccs Ataques alienígenas Ataques de pueblos exiliados O tus propios poderes de creador Poderán destruir a los drones Una vez dañado Su salud No se puede restaurar Sin ventajas específicas Que se pueden desbloquear En el árbol de investigación Ojito con eso, eh Carga La similar a la resistencia de un nugget La carga es lo que le hace que un drone se mueva Los drones deberán regresar Ojo, mirá como se mueven los drones, eh Deberán regresar Vale, la carga es la carga de energía Y bueno, pues tienen como una batería, ¿no? Ya está Cuando eso, pues tienen que volver Y cargarse y demás O sea, y los drones Yo pensé que iban a ser como volando y tal Pero no, no Van por el suelo Ojito con eso, eh Además los drones no solo son un gran herramienta Para usar en planetas hostiles Sino que también pueden usarse en tu planeta madre Ciertos edificios permitirán el uso de drones Como trabajadores Cada drone será tan eficiente como tres nuggets Así que asegúrate de usarlos para mejorar su infraestructura Los drones son rápidos Y pueden soportar una gran cantidad de recursos Ventajas que deberían ayudarte a tu exploración y colonización especial Ojo, que los drones A tope con los drones, eh Manos de brava Barata Bueno, en este caso será más cara Paso 3 Colonización La colonización del planeta no acaba simplemente aterrizando en un planeta Según las condiciones del planeta Deberá construir estructuras específicas Que ayudarán a mejorar la calidad de vida Algunas de estas estructuras incluyen Terraformar Generador de oxígeno Hidrocolider Qué bonito Generador de nube Y cosechadora espacial Qué de cosas vamos a tener que hacer Y luego, bueno, pues el transformador El transformador, pues ya sabéis Terraforma el planeta, ¿vale? Lo restaura lentamente para como si fuese un planeta madre No hay mucho más que hablar Generador de oxígeno Nos dará oxígeno No creo que haya que leer mucho más, ¿vale? Y luego tenemos el hidrocolier Básicamente nos proporcionará agua, ¿vale? Dice, utiliza este edificio sin llenar lagos Dice, si necesitas llenar los lagos O incluso drenarlos A medida que se restaure la calidad del planeta Sus lagos estarán llenos Pero definitivamente no será barato Perfecto, perfecto Generador de nubes Nos genera nubes Y luego la cosechadora espacial Ciertos planetas Poserán recursos completamente nuevos y únicos Que no se pueden encontrar en su planeta madre Pero cosechar esos recursos Necesitará utilizar cosechadoras Estos vehículos Mineros mecánicos Podrán obtener recursos extraterrestres Y transportarlos de regreso al centro de procesamiento Donde se transformarán recursos que su nage pueden usar Ok, 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 ok Bueno, y aquí tenemos distintas plantas Mira los robots estos, loco Mira, con pinzas Con un taladro Y con una aspiradora Ojo, se vienen Dado que tenemos mucho que descubrir Para la área espacial Esta publicación de blog Es simplemente la parte 1 de 2 Todavía tenemos mucho que mostrar y contar Nuestro objetivo es brindarte El juego dinámico En el que puedas elegir tu propia ruta Hacia la colonización Nuestro equipo está muy emocionado De trabajar con la área especial Y vamos a toda velocidad Se vienen un montón de cosas, chavales Drones Robots Máquinas Un montón de edificios nuevos Los planetas A ver A grosso modo Los planetas Serán procedurales Y bueno Pues básicamente Serán La mayoría Más o menos mixtos Y me da un poco de miedo Que la forma de colonizar un planeta Sea monótona Es decir Si es de fuego Tengo que hacer esto Luego esto Luego esto Y luego esto Si me encuentro otro Que también es de fuego Hago lo mismo Lo mismo Y si es un planeta de veneno Pues tengo que hacer prácticamente lo mismo Espero que no sea así Que le den un toquecillo Diferente Y bueno Ya venimos a ver el tiempo Que tenemos que dedicar Al planeta madre Si está sostenible Volver a los que conquistemos Dicen que hay cientos Podemos conquistar cientos de planetas Tener cientos de civilizaciones Ojo Cuidado con los ataques alienígenas No han hablado sobre eso Pero habrá civilizaciones alienígenas Seguramente Me lo huelo Nos atacarán Estaremos en guerra con ellos Ya veremos a ver Rollo batallas espaciales Si se puede o no se puede Pueden venirse muchas cosas Pueden venirse muchas cosas Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Y habrá un segundo vlog A ver si nos lo ponen pronto Y para principios del año que viene Podemos estar colonizando Estos planetas Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao